Alí, hubo un hombre al que todos conocemos bien Alí, nació en los principios de la humanidad Alí, era tosco, feo, gordo y barrigón Alí, si su nombre era Alí Alí, montaba un dinosauro lento y cabezón Alí, y en las mañanas se paraba y se iba a cazar Alí, y en las praderas animales se empezaba a buscar Alí, es el hombre más feo que existió Alí, hombre más feo, no ha podido nacer Alí, y fue el rey de la cumla de mar Fíjense lo que pasó Alí, se metió en la selva y en un árbol se trepó Alí, y arriba del árbol su casa construyó Alí, ningún animal lo quiere molestar Alí, porque sabe muy bien que es un infeliz Alí, es el hombre más formido que existió Alí, de los principios de la humanidad Alí, y fue el rey de la cumla de mar Fíjense cómo se va Ahí va, mírenlo Pero qué pasa Se te mucho Cabalga, monstruo, cabalga Ay, oh, dinosauro Cabalga, cabalga There's a man in the funny papers we all know He lives way back a long time ago He don't eat nothing but a bearcat stew Well, this cat's name is a alley-oo He got a chauffeur that's a genuine dinosaur And he can knuckle your head before you count too far He got a big ugly club and a head full of how-wow Like great big lions and grizzly bears He's the toughest man there is alive Wearing clothes from a wildcat's hat He's the king of the jungle, Jack Look at that caveman go Right through the jungle, tearing limbs off of trees See what's the stories we find A knockin' great big monsters dead on nene Now you'rerell Now you'rerell Now you'rerell Now you're'e Now you'rerell Now you'rerell Can a job How you'rerell Now you'rerell Now you'rerell Now you're 230 You know Now you're there Now you're her What you're 저희 You're any Now you're Wears clothes from a wildcat's hive He's the king of the jungle jive Look at that cape man go There he goes Look at that cape man go He sure is hip, ain't he? Like what's happening? He's too much Right, daddy Right Hi, young dinosaur Ride, daddy Ride Get him, man Like Hipsville